hola estamos aquí en una entrevista con juan valenzuela bienvenido un placer queremos hacerle la entrevista porque queremos llevar el talk show o la información que maneja prestige a otro nivel para que las personas los empresarios se sientan motivados y tengan ejemplos reales de personas que dan el siguiente paso una de las primeras preguntas que me gustaría empezar empezando así como de los inicios tú antes de ser independiente ser el artista que eres hoy tú fuiste asalariado trabajaste para otra empresa nunca siempre desde un inicio creíste en lo que tú querías hacer verdad si yo he desarrollado en otras facetas talentos que tengo y siempre fui independiente así es que ya más o menos sabía por dónde venía a tabla el asunto con el arte es más hasta lo pensaba porque cuando estaba más pelado decía como se te sé que mi talento más plus y más fuerte es el arte como voy a hacer para darme a conocer pero llegaron las redes sociales y eso fue un plus que ha sido mi vitrina me gusta me gusta esta pregunta porque a veces hay personas que tienen una pasión les gusta algo y siempre a alguien le dices no eso no te va a dar resultado te comienzan a echar un poco de tierra vete por lo seguro busca un trabajito gradúate ve a trabajar con un familiar o algo así y a veces las personas comienzan a posponer lo que realmente saben hacer bien pero me gusta tu respuesta por qué porque si tú desde pequeño sabía lo que tú querías en un libro esto que yo leí dice que ya tú te vuelves un experto cuando cumple alrededor de diez mil horas prácticamente son como si fuesen de cinco años a diez años haciendo lo mismo y ya tú debes ser como un experto entonces si tú lo haces desde muy temprano ya comienzas acumular tantas horas en en tu arte en lo que estás haciendo te haces un profesional es un profesional entonces a veces hay personas que hacen bueno lo voy a hacer ahí de hobby mientras me gana una platita acá y lo que estás haciendo es nunca llegar a realmente donde quieres llegar entonces me gustó muchísimo esa respuesta porque si si hay personas como juan que tomaron el camino de creer y la gente te apoyó me imagino que hubo más gente que te apoyó que no te apoyó no y uno siempre busca el aplauso uno siempre busca el ánimo hoy en día uno siempre busca el like uno siempre busca lo bueno o sea siempre vas a querer buscar encontrar lo que quieres escuchar entonces obviamente hay gente que te va a decir no yo no creo que te vaya también de verdad que tú tienes más talento para otra cosa a veces es porque quieren ser amigos y darte un consejo pero hay una insistencia dentro de tu corazón que tú quieres llegar a hacer algo entonces quién te va a parar claro claro hay hay otro punto también interesante del empresario el microempresario la persona que se quiere tirar ruedo es la parte monetaria tú llegaste a algún punto donde te dijiste será que otros tienen razón y yo no estoy generando lo que tengo que hacer y será que me voy a hacer otro trabajo llegaste a un punto donde sentías que no podía generar lo que tú querías como 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 viviste eso no todavía hoy en día eso siempre se presenta porque ya tengo amigos que son empresarios y les gusta lo que estoy haciendo pero sin embargo también me motivan juan hay que monetizar más lo que estás haciendo juan hay que claro yo lo pienso toda la noche tengo que desarrollar más cosas o encontrar ese clic donde el mercadeo que estoy llevando se monetiza entonces me pongo a pensar mucho en eso y ya lo estamos encontrando lo estamos encontrando no ha sido fácil pero siento que es un proceso que ahorita tú lo ves a nivel visual guau juan está haciendo valenzuela está haciendo esto está haciendo lo otro pero en el momento no es no es el fruto va a venir un fruto va a llegar su momento pero tengo fe de que se va a lograr siento que va a pasar pero ahorita es momento de siembra 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 se atiene su momento y a veces los amigos están dice que entonces cobraste tanto como te fue con ese proyecto y te vi que estaba haciendo esto no esos momentos que estás dándote a conocer en esta parte en esta faceta entonces ya va cerrando como que tu carrera esto es lo que sé hacer y ahora sabes que cuando me llaman cuesta tanto comenzamos a monetizar no sé si me explique si entiendo entiendo perfectamente porque en el mundo empresarial es cuando tú estás levantando marca cuando tú estás haciendo network con las personas que lo que realmente vale ahí es la conexión exacto es la amistad que tú tienes con esa persona que esa persona te trae otro cliente de repente él te dice aquí hay una oportunidad y comienza de repente un poco a monetizar eso y comenzar a sembrar los vinilos entonces a veces las personas quieren los sueños y que las cosas sucedan de noche a la mañana casi todos los libros dicen no tienes que dar trabajo duro trabajo duro trabajo duro trabajo duro y lo vas a cosechar entonces eso que tú dices hace muchísimo muchísimo yo creo en el trabajo duro y que tiene su momento tiene su proceso pero también creo en estrategias y en las oportunidades que tienes que aprovechar porque todo el mundo quiere hacerse millonario de la noche a la mañana eso es cierto todo eso que no es mágico y a veces el trabajo duro 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 te puede volver esclavo de algo que para la bajada no llegas a vivir mira como artista yo creo que una época de la historia de los pintores que murieron pobres y sus obras son multimillonarios vino una etapa en donde los artistas se lograron a vivir su riqueza siendo viejos y ahora sus obras vale mucho más pero yo considero que estamos en una época donde el artista siendo joven o disfruta su riqueza y el valor de la obra o el arte pasa a otro nivel baja se pierde entonces porque hay una lucha muy grande entre la necesidad el arte no es una necesidad el arte es un lujo claro entonces hay veces que uno quiere pintar y regala las cosas entonces nunca vas a ver nada dale valor a lo que estás haciendo y que ya ya está bueno que la gente valore lo que estás haciendo porque esa pieza de arte que está firmada cuando yo me muera baja va a valer mucho más pero no yo quiero disfrutar estando joven el valor de mí de mi arte entonces es una de mis metas y le estamos dando valor como se debe porque otra pregunta cuando tú dices bueno yo soy un artista yo voy a vivir de estos trabajos que voy a hacer tú en tu mente algún momento para ti dijiste bueno yo voy a hacer este producto este producto este producto este no me funciona como tú llegaste a ver tus formas de entradas pensaste en varias varias trabajos que fue lo que tú te imaginaste que con esto lo que yo voy a generar mira ahorita mismo he reestructurado mi carrera y porque tenía que hacer un alto a los pedidos personalizados me da me da buena plata pero hay metas en la carrera artística que como artista no lo estaba desarrollando como una carrera artística que se merece donde hay colecciones de arte hay un cóctel de de cómo se dice para develar las obras nuevas que vienen para este año o sea eso yo no lo estaba haciendo entonces he hecho un alto que me ha costado para desarrollar unas piezas que voy a estar haciendo y que van a estar distribuidas tanto en reproducciones en digital y sus piezas obviamente originales entonces es un alto para hacer lo que quiero hacer realmente que yo sé que va a valer y va a costar mucho quizás para el que lo quiera comprar pero se va a dividir en diferentes categorías para que todo el mundo tenga acceso a una pieza de arte valenzuela pero tengo que hacer un alto me explico entonces hay cosas que sí sé que me entran por aquí entra muy bien ese 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 dinerito pero no me si le dedico tanto tiempo no me va a ayudar a desarrollar lo entonces tengo que hacer un alto para entonces dirigirme hacia donde quiero ir bueno eso también es importante lo que dijiste porque en el mundo de los negocios eso se llama reinventarse y se reinventarse porque cuando tú haces algo si te da la entrada inmediata te da el dinero que necesitas para seguir operando pero a veces hay que analizar y tomar caminos donde uno dice bueno ok puedo hacer algo para operar pero también necesito algo a mediante y largo plazo que me va a dar mucho más rendimiento si por ejemplo ahorita los pedidos personalizados he bajado a por lo menos dos por mes que yo sé que eso es una entradita que está ahí también hay mucha gente que sigue dice quiero algo tuyo quiero que pintes a mi esposa a mi hijo entonces ok ya uno es más selectivo voy a hacer eso entonces sé que eso es una entradita y son para ciertos gastos también para ciertas cositas pero estamos trabajando en los otros proyectos que en su momento van a ser boom y se va a vender bastante bien que bueno pero tenía que hacer un alto claro claro que sí bueno vamos a hacer la última pregunta y pienso que esta es la más importante para la gente que sigue nuestra cuenta y siempre están tratando de entender cómo ser mejores empresarios qué consejo le puedes dar a la persona dos tipos de personas uno el que quiere dar el paso a ser empresario y número dos la persona que ya se metió el ruedo cómo puede seguir mejorando bueno si alguien me pregunta qué consejos me das yo le digo tienes que atreverte tienes un talento en tus manos y no te la pases toda la vida pensando que en algún momento lo vas a hacer tienes que atreverte vas a encontrarte quizás a otros que hacen lo mismo que tú pero que te hace diferente pues tú lo sabes tú eres el único que sabes que te hace diferente y demuéstralo no te copies no sigas tanto como que la línea de otro pavé porque se le está yendo bien me copio yo soy el que piensa que lo que tienes tú lo vale y es único se puede parecer en el mundo a otro pero tu esencia es lo que te va a demostrar lo que vendrán las contras vendrán situaciones muy duras pero a qué quieres llegar tú atrévete yo también me primo muchas veces cuando las cosas no se dan tienes tantas expectativas pero no hay algo latente dentro de uno que lo hace despertar al día siguiente voy a lograrlo así es que ser insistente que lo que uno tiene lo vale que bueno gracias por esas palabras de alguien que está dando su siguiente paso en su vida está tratando de ser mejor está tratando de diferenciarse y crear huella aquí en chiriquí y con su opinión ayudar a muchas otras personas a dar ese paso así que muchas gracias no gracias a ti por la invitación buena conversa muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente entrevista